La selva no te ha olvidado A mí me llaman el moncho, correntino, bien caté No hay guayna que se resista cuando bailo un chamamé Cacique catá, caicanacaté Cacazoboná, con aquella paz La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal El perfume que en la noche enciende, mi posada llena de azar Y el paisaje de su chaco, la Oma es feliz Con poco digamos que es mejor, con nada La Oma era rubia y se ve que era una linda alemana ¿Te acordás, mi chinita, del puente Pexoa, donde te besé? Me dicen Juan Pallé, también Cabureí Yo soy del Tarahui, para servirle a usted Se fue yendo despacito como tu amor Pero el río un día A la playa al fin me lo volverá Pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Ah, mi corriente es por A, en donde te conocí Correntinita y boté, de labios color rubí Mi pena se hace canción La conocí en el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigalos Provincia de Santa Fe Tiro el pueblito florido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en mi Argentina ha sido Donde pase mi niñez Donde pase mi niñez Donde pase mi niñez ¿Qué te? ¿Qué te?